Medir el bienestar de los habitantes de un país no es tan fácil como saber su renta per cápita o cuántos coches compran cada año. La salud, la vida social o el entorno también cuentan. El catedrático de la Universidad de Princeton, Angus Deaton, lleva años tratando de afinar la fórmula para medir el bienestar y la pobreza con una estrategia complementaria a los números. Preguntamos a la gente cómo perciben su propio bienestar. Encuestas amplias y muy completas que han abierto nuevos caminos en la economía del desarrollo. En la India, donde ha trabajado durante años, sus teorías han influenciado incluso el establecimiento de políticas económicas. Estas contribuciones a la teoría del consumo y del ahorro y a la forma en la que se mide el bienestar económico le han valido el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas. Tener la oportunidad de sumarme al maravilloso grupo de estudiosos que han recibido este premio en años anteriores, tanto economistas como no economistas, es un gran honor y estoy encantado. Actualmente Deaton trata de medir el impacto que la crisis económica está teniendo en países de Europa y Latinoamérica. Un frente más en una carrera prolífica y pionera. Una de las cosas que descubres cuando eres tan mayor como yo y has trabajado tanto en economía es que nada de lo que empiezas a estudiar se desvanece del todo, así que sigo trabajando en muchas cosas y espero seguir así durante muchos años.